Continuamos en Cantabria por la mañana y después de ese paso por el gimnasio que hemos hecho con los compañeros de Marisma Wellness Center, que como les decíamos en el avance probablemente a muchos de ustedes se les habrá pasado por la cabeza eso de empezar al gimnasio en enero, nos vamos a marchar de viaje. En este 2015 nos acompaña de nuevo en el plato del programa Cristina de Lozano de ViajeanmiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida, feliz año. Feliz año. Y para empezar este primer programa hemos elegido, bueno, hemos elegido, no, has elegido como destino la India y en concreto Nueva Delhi. ¿Por qué Nueva Delhi para este primer programa del 2015? Bueno, pues he elegido Nueva Delhi porque normalmente es la puerta de entrada a la India de todas las personas o de muchas de las personas que viajan allí. Y como me pareció un sitio particularmente difícil, si son seguidores de ViajeanmiMochila.com saben que lo odio más que ningún otro sitio del mundo, me pareció importante hacer un programa para explicarles por qué y cómo sobrevivir a ese caos que es Nueva Delhi. Bueno, a lo largo de la sección de hoy vamos a entender los motivos por los que Cristina odia esta ciudad de la India, pero antes preguntarte, Cristina, antes de viajar a la India en general, en concreto, hoy nos centramos en Nueva Delhi, pero antes de viajar a este país, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un visado que hay que tramitar con un tiempo X, mínimo una semana yo creo, si tienen un mesecito para hacer todas esas cosas sin ir de prisa mejor, ¿vale? Un visado que vale unos 65 euros de turista, un pelín menos, lo podemos hacer por seguro, no hace falta que vayamos ni a Madrid ni a Barcelona. Tenemos que tener en cuenta que hay que ponerse vacunas o por lo menos conviene pasar por Sanidad Internacional o Exterior para que nos digan qué tenemos que ponernos. La hepatitis A y la otra hepatitis es sumamente recomendable. Y además tenemos que saber que ahí se utilizan rupias, así que bajarnos un conversor para el móvil para hacer la cuenta rápido y una vez en el aeropuerto ya podemos cambiar, no hay ningún problema, no hace falta pedir moneda desde aquí. Cristina, ¿qué época del año dirías que es buena si estamos pensando en realizar un viaje a la India? Bueno, pues la época del año depende muchísimo porque la India es un subcontinente, es inmensa, así que yo la mejor recomendación que puedo hacer es que según lo que quieran visitar exactamente, se informen bien de los climas. Pero vamos, que al final cualquier estación tiene su cosa, así que en cualquier momento podemos viajar a la India. En concreto, Nueva Delhi, no sé en qué estación del año estuviste tú, ¿recomendaría repetir esa estación del año o fue otro de los problemas? A ver, pues no fue... sí y no. Yo fui en agosto, en que en agosto debe ser el peor momento del mundo para visitar Nueva Delhi porque ahí hace un calor de la muerte. Por ejemplo, si vas en enero, pues mucho mejor, más fresquito y bien. Pero bueno, que es que Nueva Delhi siempre va a hacer calor, yo creo, y va a haber contaminación y gente y de todo, así que da igual, suerte cuando vayan. Bueno, ¿cómo llegamos desde España hasta Nueva Delhi, Cristina? ¿Cuál es la opción de viaje? Bueno, pues lo más cómodo como siempre y más económico es ir a una gran ciudad como Madrid o Barcelona y se puede volar a Delhi. Generalmente los vuelos tienen... ¿Hay vuelo directo desde Madrid y Barcelona? Pues la verdad es que creo que no, pero igual sí que hay algún vuelo directo. Pero la gente normalmente suele hacer escalas, es lo más habitual. Ahí estamos viendo el mapa para que la gente se oriente. Sí, pero vamos, que por muy poquito dinero además o por algo económico se puede sacar un vuelo a esa ciudad, no hay mayor problema. ¿Normalmente las escalas en qué ciudades suelen ser? Pues si podemos encontrar, por ejemplo, un viaje de bajo coste a esa ciudad y desde ahí enlazar o...? Son ciudades europeas y yo realmente para evitar los problemas de conexiones y decir, ah, pues lo cojo directamente Londres, Nueva Delhi y un Ryanair esa mañana, si al Ryanair le pierdes por alguna razón te quedas en tu vuelo a la India. Entonces, o lo coges con mucho tiempo o mejor enlazalo todo junto y te quitas de problemas. Tanto, tanto, tanto no te vas a ahorrar, pienso. ¿El aeropuerto de Delhi está lejos de la ciudad, Cristina? El aeropuerto de Delhi, según me he informado en su página web, viene todo puesto. Está conectado con metro y está conectado con autobuses sin problema. Y hay un servicio de taxis que funciona muy bien, yo lo tomé, porque si llegas a partir de las 11 y media de la noche, pues tienes que irte en taxi. Así que, no sé, no hay problema para llegar a la ciudad. Es sencillo y está relativamente cerca. Bueno, como dice Cristina, si son seguidores del blog, si no lo son, les recomiendo que lean todos los artículos, pero en concreto este del que les hablamos hoy de Delhi, porque uno de los problemas de Cristina con esta ciudad es llegar a las 12 de la noche, ¿no? Sí. El mejor consejo que yo les puedo dar a uno de los mejores cuando vayan a Nueva Delhi es que no lleguen a las 12 de la noche, sobre todo si es su primer viaje al extranjero. Y en este caso, ir a Turquía y ir a Marruecos no cuenta como extranjero. O sea, la India es realmente algo muy diferente, muy intenso, en el que mejor llegar a horas prudenciales. Eso seguro. Una vez que llegamos a la ciudad, por ejemplo, si lo hacemos en transporte público, Cristina, ¿hay alguna zona de la ciudad en la que recomendarías el alojamiento? Bueno, a ver, yo más que recomendar, otra vez, puedo decir, bueno, una zona para quedarse muy típica es Panyar, que es como, en las guías viene como típico y pinteresco barrio para mochileros, vale, pues es un sitio muy, vale, de ambiente de viajeros, pero lo mismo, ¿no? A las 12 de la noche es súper mala idea, está al lado de una estación, está muy céntrico, pero a las 12 de la noche cualquier sitio seguramente es mala idea. Ahí hay muchísimos hoteles low cost, bueno, más que hoteles, albergues, hay algunos hoteles, pero son bastante cutrillos, pero bueno, si estamos buscando alojamiento económico o un poco de paso, eso nos puede valer. ¿Cómo nos podemos mover por la ciudad? Ya no solo a la hora de buscar alojamiento, sino cuando empecemos nuestra visita turística, ¿hay algún medio de transporte que sea más adecuado que otro? ¿Hay zonas de la ciudad que se pueden visitar caminando? Bueno, a mí la ciudad es bestialmente grande, entonces para algunas cosas vamos a necesitar coger transporte público, o por lo menos nos será más cómodo si lo hacemos con transporte público. El metro es una maravilla, a mí el metro de Delhi me fascinó, está mejor que el de Madrid y el de Bilbao y el de cualquier sitio, está muy limpio, muy nuevo y muy fresquito, como aire acondicionado hace hasta frío al contraste con la calle, y es barato además, pero seguramente el medio al que se acaban subiendo para recorrer Nueva Delhi es un rixo, ¿vale? Que son esos carritos o motocarritos en los que te llevan por ahí muy pintorescos, que hemos visto ahora en una fotografía pasar. ¿Problema de los rixos? Que ese de ahí amarillo es. ¿Problema de los rixos? Que tienes que negociar con el conductor, lo que significa en la India discutir con el conductor y gritarte con el conductor. Yo les animo a tener paciencia, intentar ser amables, pero muy flexibles. O sea, si hemos dicho un precio es un precio, acuérdenlo, que no les timen y que no les vendan la moto ni les lleven a sitios que ustedes no quieran ir. O sea, no sería como un taxi aquí que cuando llegas a destino te dicen pues la carrera han sido 6 euros, por ejemplo. Allí tienes que negociar previamente dependiendo a dónde te quieras trasladar lo que vas a pagar por ese viaje. Sobre todo si es algo así como que nos van a hacer un tour turístico, no nos vayan a llevar a X sitios, conviene fijar una tarifa, porque si no luego te pueden decir lo que les dé la gana. Entonces, pues menudo follar. ¿Y por qué dices lo de discutir? Pues bueno, yo digo lo de discutir porque pues al final te dicen precios muy altos y tú dices que no, entonces ya empieza como un debate ahí muy intenso que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Viene otro, no sé. Yo discutí mucho en la India y te preocupas porque aquí no estás acostumbrado. Aquí te subes un taxi y dices al ayuntamiento y te llevan y lo pagas y ya está. Pero ahí es como, no, pues ahora te llevo a la tienda de mi primo que vende alfombras y tú dices, yo no quiero ir a la tienda de tu primo, eso pasa en otros sitios, no solo en la India, también ocurre en Tailandia o, no sé, en Marruecos, en Milbazares o en Túnez o que te quieren llevar a otros sitios, pues para hacer su negocio. Y tú tienes que ponerte fuerte y decir que no porque si no, no ves nada de lo que tú quieres ver. ¿Qué podemos ver en Nueva Delhi, Cristina? Dentro de este horror que estás describiendo de ciudad, ¿qué podemos visitar? No, a ver, Nueva Delhi también tiene cosas que visitar un montón. Tiene, por ejemplo, el Fuerte Rojo, es muy famoso, el Templo del Loto, la zona de Panjar de Mercadillos está muy bien, Conuf Blas, Chandricho, que es como la arteria con más vida y más excéntrica de la ciudad, el sitio del parque donde cremaron a Gandhi, que a mí ese sitio me encantó porque era un parquecito casi semi-cerrado, o sea, era público, todo el mundo podía entrar, pero estaba la entrada como un poco controlada, entonces no había tanta gente y tú podías sentarte tranquilamente, respirar aire más o menos puro, o bueno, todo lo puro que puede ser en Nueva Delhi y estar un poquito tranquilo, ¿no? Pero bueno, que Delhi también es parte de su encanto, es que siempre hay vida en la calle y aprender a disfrutar de ese caos y de ese bullicio. Desde Delhi podemos visitar el Taj Mahal. Sí, esto me parece una opción bastante interesante, sobre todo si después de dos días en Delhi y dices, odio este sitio, te puedes escapar al Taj Mahal, te coges un tren, normalmente a los turistas nos encasquetan el Taj Express, que tarda unas tres horas y media hasta Agra, y una vez allí, lo coges prontito por la mañana, tienes tiempo para, pues eso, pasearte por la ciudad, ver el Taj Mahal, que es un monumento emblemático y, hombre, pues sí, es muy bonito. Y luego puedes volver a la última hora de la tarde, otra vez, de vuelta a Nueva Delhi, en ese mismo Taj Express de tres horas y media. ¿Recomendarías hacer el viaje en un día o si vamos a estar, por ejemplo, 15 días, pasar un par de días, por ejemplo, por la zona donde se encuentra el Taj Mahal? ¿Hay algo más que ver por allí o simplemente lo que es el templo? Sí, en Agra sí que hay otros templos y palacios que ver y son muy bonitos, pero yo, concretamente, Agra como ciudad tampoco es un sitio encantador, es muy turístico, la gente lo sabe del local y, evidentemente, intenta sacar parte del turismo, igual que nosotros los hacemos aquí, yo no me estoy criticando eso, pero puede ser un poco asfixiante que tener gente intentando venderte cosas y llevarte en su carro y a su tienda todo el rato. Entonces, yo a Agra le dedicaría un día, si tienen muchos días, dedíquenle los que quieran, pero seguramente hay sitios en los que hay más cosas que ver. Lo que queremos ver en Agra normalmente es el Taj Mahal y los palacios de alrededor, que se puede hacer perfectamente en un día sin forzar. Decíamos que fue una de las ciudades que menos te gustó, probablemente una de las que menos te gustan en el mundo, en el artículo, incluso, Cristina, lo llegas a comparar con el infierno, aparte de, por eso que nos has comentado, del tener que negociar los precios, del no llegar o no andar por las calles a ciertas horas. ¿Qué más es terrorífico en Delhi? No sé, es que es todo tan caótico y, por ejemplo, yo tuve una mala experiencia en Chandichok. No sé, en una calle, pues, me generas una gran vía, te estaba de gente, unos malabaristas, un trapecista, eran niños, alguien echó algo en el ambiente y yo no podía respirar, pero era curioso porque solo me pasó a mí, a mis acompañantes no les pasó nada, entonces, eso también me agobió. Me agobió muchísimo que me intentaran timar, como en ningún sitio antes me han intentado timar y están en unos cuantos sitios. Me dijeran, por ejemplo, en el hotel, que se llamaba, vale, Hostal Payal, Hostal Payal, me parece que era, seguro, ahí era un sitio cutrísimo, pero a mí eso no me importaba. Pero, por ejemplo, me habían dejado un conocido unos billetes de tren, para mí, para usar el día siguiente, y el hombre de recepción no me los quería dar. Estaban a mi nombre y al de mi acompañante y no había forma de que me los diera. Y al final me los acabó dando después de discutir dos horas con él y es que él no nos iba, o sea, no entiendo qué quería ese hombre, porque ni siquiera podía cobrar, ni me intentó cobrar. Luego nos hizo ir en taxi a la estación, que teníamos que ir en taxi, pero nos cobraron como cuatro o cinco veces más el precio. Entonces, me sentí muy estafada, acababa de llegar, pasé miedo, pero porque yo nunca había estado en un sitio como la India y por eso odié Nueva Delía, muerto, hacía calor, horrible. Tenemos que ir concienciados, Cristina, de que es algo que probablemente por muy viajados que estemos no hayamos visto en ningún otro lugar. Yo nunca, hasta ahora, nunca jamás he visto nada como la India, de momento. Entonces, sí, creo que hay que ir muy concienciado y sobre todo creo que no es un viaje fácil si uno no ha viajado mucho fuera de Europa. O sea, y mucho es, es mucho más que yo. Creo, bueno, igual me equivoco. Entonces, pero si una persona quiere de verdad visitar India, aunque no haya salido de Cantabria en su vida o de España, hay una opción que creo que puede ser interesante, más que irse de mochilero, alegremente ya está. Si quiere disfrutar del viaje y no preocuparse de mucho, no tener que estar pendiente de discutir con este indio de dónde comer, de dónde dormir, de que esto esté bien, de que no me pase nada. Una visita con un guía, en grupo, creo que puede ser una muy buena opción en este caso. Hablas también de una opción para preparar el viaje que es, no me quiero equivocar con el nombre, Panipuri Viajes. Sí. ¿Por qué sería una buena opción si estamos pensando en viajar a la India y queremos un viaje de algún modo ya preparado, establecido, en el que no nos vayamos a encontrar problemas? Pues mira, a mí me gusta mucho esta agencia de, no es una agencia de viajes, es una chica de Cantabria que se llama Carmen Pérez. Seguramente muchos de ustedes la hayan leído. Para mí es de las referencias en lo que hay escrito sobre India más fiables de la red. Yo si ahora tuviera que ir a un viaje a India, me fiaría muy mucho de los consejos que, en Trajinando por el Mundo, da Carmen Pérez en esta página. ¿Vale? Y lo que, como ella lo conoce bien, como ella ha vivido en India, ahora está dedicándose en colaboración con empresas locales de India a hacer de guía, a desarrollar viajes guiados por India en los que intenta, con los grupos que lleva, enseñar la verdadera esencia de la India. No es solo, venga, el Taj Mahal, esto pone en Wikipedia, te lo leo, me piro. No. Ella, como ha estado, como es conocedora de lo que allí se vive y de cómo se hacen las cosas, además de llevarte, guiarte y ocuparse de toda la infraestructura que es un rollo y que te quita muchas horas de disfrutar de la India, pues, te enseña y te da trucos de local, prácticamente, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Entonces, puede ser una opción si de verdad queremos disfrutar de la India y estar solo de vacaciones y de ver cosas y de hacer la foto y de comer bien. Bueno, en un minuto que nos queda hablando de comer bien gastronómicamente, ¿qué debemos probar en Delhi? Todo lo que podáis. O sea, algo de la India muy bueno, incluso en Delhi, es la comida, aunque la de los pueblos es mejor, pero bueno, en fin, nada igual, o sea, comer todo lo que podáis porque todo está muy, muy, muy rico. Un tali, por ejemplo, que es un plato con un montón de cosas, es una buena opción si queremos elegir algo con un poquito de probar de todo. Bueno, pues, primera incursión en la India, en este caso en Nueva Delhi, muchísimas gracias, Cristina, la semana que viene nos vemos, seguimos hablando de viajes.